En el mismo año en que Roberto Art y Ricardo Guiraldes publican sus obras cumbres, aparece un escritor que revela otro mundo. Los cuentos de Horacio Quiroga, publicados en Los Desterrados, en 1926, se desvían de la discusión que la literatura de la época sostiene mediante las descripciones de la vida en la ciudad y la vida en la ciudad. La geografía de Quiroga es la selva misionera y sus asuntos, los peligros de la naturaleza, que aparecen en un escenario de frontera donde no se oyen los rumores de la ciudad ni los silencios de la pampa. Misiones, como toda región de frontera, es rica en tipos pintorescos. Suelen serlo extraordinariamente aquellos que, a semejanza de las bolas de billar, han nacido con efecto, tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados. Horacio Quiroga, Los Desterrados Horacio Quiroga presenta en Los Desterrados una galería de personajes afiebrados, al borde de la locura, que deciden vivir en una región fronteriza, internándose en la exuberancia de la selva. Esa representación de tipos sociales encarna una tercera posición respecto de las dicotomías de la época. No pertenecen a la vida rural ni pueden insertarse en la vorágine urbana. Horacio Quiroga Horacio Quiroga